En cuatro calles de tierra, bajo una luz amarilla, degollé a un gallo negro, hice un pozo y lo enterré. Con la sangre que goteaba, me persigné con la izquierda, y a Mandinga en cuatro versos, mi pedido le canté. Que mi hermano que está preso, atraviese las paredes, que sus pasos sean mudos. Invisible y silencioso, invencible y poderoso, vivo entre los muertos, vivo entre los muertos. Y así borracho y oscurecido, canté mis penas al viento, por un hermano perdido y una madre que sueña. Que a mi padre el que llevaron, me lo traigan de regreso. Ya encendí las siete velas, sal la muerte, te lo pido. Que mi hermano que está preso, atraviese las paredes, que sus pasos, que sus pasos, sean mudos. Invisible y silencioso, invencible y poderoso, Vivo entre los muertos, vivo entre los muertos. Vivo entre los muertos. Vivo entre los muertos. Vivo entre los muertos. ¿De dónde sacaste todo ese cartel? ¿A quién te morfaste cuando te creíste que vos sos Gardel? Sácate una foto, mirate al espejo, vos sos de cartón Un cuatro de copas, sos un cachivache ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste? Estoy perdido, borracho Amanecido, intoxicado, alucinado, oscurecido Porque tú te has ido Yo no quiero verte nunca más No sentiré el miedo ahí en tu trampa Seré mejor a partir de mañana Yo no quiero verte nunca más No sentiré el miedo ahí en tu trampa Seré mejor a partir de mañana Quedó vacía la casa que tanto querías Y escucho voces por los rincones Y siento frío porque tú te has ido Yo no quiero verte nunca más No sentiré el miedo ahí en tu trampa Seré mejor a partir de mañana Yo no quiero verte nunca más No sentiré el miedo ahí en tu trampa, amor Seré mejor a partir de mañana No sentiré el miedo ahí en tu trampa No sentiré el miedo y no dejar dectar No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.